Vamos a buscar y vamos a escucharla. Bueno, dijiste hoy, Tere, cuando arrancaste las efemérides, era el día de la conciencia para evitar el consumo excesivo de sal. Estamos en la semana y además, claro, en la semana de la concienciación sobre la utilización de la sal y además hoy es el día de la hipertensión arterial y están relacionadas. Tan re que te relacionas. Sin duda. Bueno, el doctor Alejandro Amarilla, su matrícula profesional es la 2682, que además de ser médico, deportólogo, cardiólogo, es un divulgador también de estas cuestiones, así que lo hemos convocado para que nos explique esa relación entre la sal y la hipertensión. Y porque a mí en lo personal, yo con el azúcar no tuve problema en reducir o casi en dejar. Igual es un engaño, porque es el azúcar que uno pone, después cosas dulces, por ahí no tanto. Pero la sal, me cuesta sacar la sal de la comida, se me hace que no tiene gusto la comida si no tiene sal. Condimente con otras cosas, señora. Pero bueno, no sé, tampoco quiero, digamos, entrar en esta cuestión de que solo es una cuestión de gusto, porque la salud es más importante, ¿no? Sin duda. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, relación entre el consumo del sal y la presión arterial. Bueno, un tema muy interesante, ¿no? Porque los seres humanos, aunque no digo de la historia, hemos, nos hemos acostumbrado al consumo de historia, al consumo de sal. Fíjate vos que cuando no existía la posibilidad de conservar ni ladera, las pocas, la sal era el elemento que permitía que contemos con alimentos, no perecederos, digamos, alimentos que se debían descomponer cuando se los salan, no se los secan, se puede permitir que dure más tiempo. Y así nos acostumbramos a consumir sal. Fíjate vos que el salario es de la época de los romanos, ¿sí? Se pagaba con sal. Claro. Entonces, es como que está en nuestra cultura la sal. Y después, a partir de ahí, nuestra lengua, que es la que percibe y la que pensa los sabores de lo que estamos consumiendo y que hace que uno prefiera, tiene diversos sitios de papilas gustativas, ¿no? Entonces está la parte de lo dulce, la parte de lo salado y la parte de lo amargo, también, ¿sí? En diferentes sitios de la lengua. Entonces uno prueba con la punta lo dulce, después en el medio va lo salado, lo amargo está atrás. De que si comes algo amargo, en general, el cuerpo lo percibe como algo venenoso y uno lo escupe o lo tiene acá. Entonces, te hago esta introducción para que sepamos por qué realmente la gente, lo que vos acabas de decir, les cuesta bastante desacostumbrarse al consumo de sodio. Por otro lado, la medicina ha descubierto que, por un lado, la sal que es tan buena para conservar alimentos es bastante mala cuando está en exceso dentro del cuerpo. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo mucho sodio ya, o sea, vivimos, somos un ente que tiene en el extracelular sodio y en el intracelular potasio. O sea que nuestras células funcionan con sodio y con potasio, electrolitos que hacen que haya un equilibrio entre el agua dentro de las células, fuera de las células y el agua de la sangre. Cuando uno incorpora más cantidad de lo que el cuerpo necesita de sodio en la dieta, o sea, necesitamos sodio, pero cuando uno incorpora más cantidad en exceso y lo hace por una cuestión de sabores, por una cuestión de costumbre, digamos, de alimentos con sodio, porque preferimos alimentos salados, lo que pasa en el cuerpo es que lo primero que ocurre es que eso se absorbe, entra la sangre y la sal es un guión que retiene líquido, agua. O sea, una molécula de agua se va pegada con la molécula de sodio y entonces también absorbe líquido al intravascular. Y ese aumento del volumen intravascular eleva la presión arterial, aumenta la presión arterial. O sea que es como que se hincha todo el sistema vascular y aumenta la presión arterial. Y además la sal pasa desde el intravascular, o sea, de donde está circulando, al interticio de los tejidos, o sea, extravasa la sal, empezamos a tener retención de líquido en el tejido graso, edema. Ustedes habrán visto que la gente que por ahí tiene edema y se le hinchan las piernas, se le hincha el cuerpo y demás. Es porque ese sodio que hemos comido salió de los vasos y se metió dentro del tejido, digamos, y empezamos a retener sodio. Después pasa que por ahí la gente se acuesta de noche y todas las zonas declives del cuerpo que han retenido ese sodio, porque por sistema de gravedad el sodio se deposita en la zona declive y retiene el agua en la zona declive, o sea, en las piernas, en el resto del cuerpo. Cuando uno se acuesta y se pone horizontal, ese sistema por gravedad vuelve al intravascular y empieza a aumentar la presión y entonces el riñón empieza a trabajar muchísimo porque empieza a sensar que hay mucho sodio dentro del cuerpo y a eliminar ese sodio. Empieza a filtrar, filtrar, filtrar y aumenta la cantidad de orina. Entonces me tengo que levantar de noche a orinar dos o tres veces para eliminar todo ese volumen del líquido que está retenido junto con el sodio que es consecuencia no del agua, sino del sodio que me comí. Y entonces todo eso es un interjuego. Si uno entiende la fisiología va a entender de que consumir mayor cantidad de sodio del que se necesita para el cuerpo, del mínimo necesario para el cuerpo, hace mucho mal la salud. ¿Y cuánto es lo que se tiene que consumir? Pero en medidas fáciles de entender, en cucharadas. Por ejemplo, uno, a ver, haciendo unos fideos, uno le pone sal al agua de los fideos, después a la salsa también le agrega sal y algunos de los productos que utiliza también tienen sal. Si yo tengo que medir para saber cuánta sal, digamos, no me pone en riesgo, ¿cómo hago? Y el queso que le pusiste después también. Y un caldito de verdura también por ahí. Esos calditos para saborizar. Entonces, imaginate vos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una carga de sodio tremenda. La verdad que todo es muchísimo. Todo lo que vos, digamos, yo le puedo decir a la gente tantos miligramos por día, pero en realidad la mayoría del sodio que está agregado a los alimentos está de más. Entonces, nosotros con los alimentos que consumimos de la naturaleza, no estoy hablando de los procesados, de la naturaleza incorporamos la cantidad de sodio que ancestralmente el cuerpo necesita para funcionar. Entonces, por ahí yo escucho a la gente, los pacientes me mandan algunos, yo les digo charlatanes de YouTube, que si son médicos o no sé si son médicos, pero salen con esos videos en YouTube que confunden a la gente diciéndole que el cuerpo es lleno de sodio, que hay que comer sodio, que no hace mal y todo. Y realmente no es así. Entonces, cuidado con eso. No vayan al Google y no vayan a YouTube, porque la verdad que tenemos lamentables problemas en los pacientes porque abandonan el tratamiento, porque dejan la medicación, porque empiezan a pensar cosas raras, porque escuchan a algún YouTuber que lo único que necesita es más vistas. Entonces dice cualquier cosa para que la gente los mire. Doctor, ¿y cómo hacemos a ver? Porque usted dice, los alimentos de la naturaleza son suficientes, la sal, el sodio que tiene, de lo que centralmente necesitamos, pero todos le agregamos sal a la comida. Entonces, ¿con qué podemos hacer para esa sal que le agregamos a la comida, digamos, hacerla por al cuerpo? Como recién lo decía Cristina, tal vez no nos falte la dosis de sal en la alimentación, pero no le sentimos gusto y por eso terminamos incorporándola, ¿no? Ahí está. El punto está entre qué es lo que estamos comiendo por hedonismo, por sabor, por gusto, y que estamos comiendo por necesidad fisiológica. Y hay una dicotomía ahí, porque yo puedo comer como esta cosa dulce o esta cosa helada porque me da placer, porque me gusta, y no porque necesito. Entonces, la dicotomía biológica con la dicotomía hedónica del placer de comer es lo que nos hace que cometamos estos errores. Nosotros tenemos adaptada nuestra lengua para esos sabores y para preferir sabores porque realmente, aceptadamente, preferimos sabores. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria alimentaria? Le agrega esos sabores que nosotros queremos que estén ahí porque son ricos. Para consumir más. Y claro, y los gourmets y todo lo demás. Y si nosotros, una comida que no tiene, por ejemplo, materia grasa en la comida, que no tiene sodio en la comida, o que no tiene azúcar en la comida, y bastante insulta. Insulta, no nos va a gustar. Insulta. Tengo que tener una cabeza muy firme y estar muy concentrados. De todas maneras, la cosa cambia ya cuando vas al médico y los chequeos, los números no te empiezan a dar. Porque uno tiene como una especie de luna de miel que se da cuando uno es adolescente y joven que come de todo y los chequeos te siguen dando bien. Y después hay un punto, más o menos a los 40, ponerle 40 y pico, en donde ya es como que el cuerpo te pasa también factura. Y ahí ya la cuestión no es tanto de preferencia, sino de obligación. Me gustó lo que dijiste, lo de la luna de miel, eso, porque es interesante ese término. Pero es verdad. Uno cuando es adolescente come todas las hamburguesas, sale del boliche, agarra lo que encuentra, todo lo que no hay que hacer y vos estás perfecto. Y bueno, fíjate vos que tenemos un ambiente obesígeno en nuestro entorno. Hemos creado a los seres humanos, ¿no es cierto? Con una oferta alimentaria que contiene todos estos productos y desde chiquitito, desde el cumpleañito, nos meten chisitos, papitas y demás y estamos entrenando a nuestros hijos a algo que después van a ser presa de ese tipo de vida. Porque si nosotros entrenamos a nuestra lengua, entrenamos a nuestro sabor, entrenamos a nuestro cerebro a preferir esos alimentos. fíjate vos que nosotros los queremos, entre comillas, a nuestros hijos porque le estamos y le estamos dando veneno. Ay, sí, yo le compro chupetines y yo sé que está mal, pero bueno, tengo que dejar de hacerlo. Fíjate vos, fíjate vos que si uno toma conciencia, pero ¿qué pasa? Hace unos años atrás nadie sabía, tenía claro esto, digamos. O sea, en realidad, todos metimos la pata en algún momento, pero hoy sabemos que estamos haciendo daño. Tenemos que tratar de torcer un poquito esto y las campañas estas del consumo de sodio y de la hipertensión van en el sentido. No esperar a que termine la luna de miel para modificar nuestras preferencias gustativas. Tenemos que empezar a modificar. Y yo te voy a decir algo. Hay la adaptación de los sabores y también se puede generar una desadaptación a esos sabores que vos venías acostumbrado. Si vos empezás a disminuir, a reducir el consumo de esos alimentos, te va a costar al principio, pero si persistís en eso, en 20, 30 días, vos ya empezás a sentir menos sodio. Hay muchísima gente que por salud empieza a suspender la sal y pasa un tiempo y cuando vuelves al consultorio te dicen, doctor, ya no necesito la sal y la comida que yo voy afuera y como me parece que es incomible de la cantidad de sal que tiene. Fíjate lo que estoy diciendo. Incomible es cuestión de tiempo y hacer por ahí ese esfuerzo al principio y bueno. Le doy una última pregunta, estamos sobre el cierre. Controlarse la presión es importante. Últimamente hay muchos dispositivos tecnológicos al alcance de todos que te dan estas mediciones. Los relojes inteligentes que ahora se utilizan y hay unos que tienen la función de controlar la presión arterial, ¿son confiables? No, no están validados, lamentablemente no, sirven mucho para la frecuencia cardíaca y en algunos casos para tomarnos el oxígeno. están muy buenos con el tema del sueño porque te controlan el tema del sueño y te pueden decir si dormiste bien o dormiste mal, pero para la presión no. no hay que confiar, gracias doctor, muy amable. Tensiómetro, te digo algo más así rapidito, tensiómetro electrónico digital validado, ¿sí? Validado por alguna entidad sirve y es lo mejor que hay hoy para controlar la presión arterial y que la gente hoy que es el día mundial de hipertensión arterial se controle la presión. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente que tiene dolor de cabeza, que vive tomando analgésico y que lamentablemente es hipertenso y no lo sabe. ¿12, 8 está bien? 120, 80 es lo ideal. Listo. ¿Sí? Más que eso. Si estamos arriba de eso, ojo. Bien. Doctor, gracias. A ustedes. Bueno, doctor Alejandro Amarilla hablando de todo un poco de la sal y bueno, ojo con los relojes esos que te ofrecen que tienen un montón de funciones que no son tan confiables, son lindos, pero por ahí no te confíes en que va a ser... Y la presión por lo menos no. Con la presión no. Lo demás sí dijo. Sí. ¿Ustedes saben tomar la presión? Sí, sí, sí. Me crié tomando presión. Sí. Tengo el otro, el digital. Con el infladorcito. Sí, 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 sí. Bueno, quiero decirles qué es y andas en moto por la ruta o la ciudad. ¿De qué no te falla?